Esto es BuyFIFACoins, busca la página en Google o en la descripción de este vídeo y puedes seleccionar tantas monedas como quieras para comprar en FIFA 23 usa el código de IRKI y disfruta de tus monedas ¡Oh! ¡Tos chiquinú! ¡No vive FIFA 23! Si yo entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros ni más ni menos que los encuentros de marquesina, ¿vale? Siempre se ha llamado partido de marquesina, pero bueno ahora sabéis que este año lo están llamando encuentros de marquesina SBC que sale todos los jueves, en el que tenemos que hacer 4 SBCs y nos dan un sobre por cada SBC y al acabar los 4 nos dan un sobre global, ¿vale? Eso es lo que tenemos hoy, básicamente los encuentros de marquesina, como he dicho pues nada, vamos a ver qué piden por ello, qué sobre nos dan cómo hacerlo poquito a poco con cosas del club, sin tener que gastar mucho en jugadores y tal y si no queréis hacerlo, cómo intentar sacar provecho de ellos para sacar monedas todo esto y más lo vamos a ver en este vídeo, así que antes de empezar suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte absolutamente nada estoy subiendo diariamente todos los SBCs, objetivos, truquitos para hacer sobres gratis para hacer los SBCs más baratos, noticias, todo lo que salga en FIFA 23 lo estoy subiendo a diario, así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada deciros también que en la descripción tenéis mi Twitter, mi Twitch, mi TikTok, mi Instagram todas mis redes sociales, seguidme por ahí absolutamente todos para no perderos nada porque subo contenido por todas las redes a diario y abajo a la izquierda tenéis, pues bueno, en la pantalla, no en la descripción abajo a la izquierda de la pantalla tenéis un diseño en el que van pasando mis redes sociales así que bueno, podéis seguirme mirando ahí el diseño en vez de tener que buscarlo en la descripción si es que os da pereza, ¿vale? así que bueno, dicho ya todo esto, vamos con el SBC, ¿vale? antes de nada, ¿ha salido algo más hoy en FIFA? de aquí, pues bueno, si te vas a objetivos, como vemos, no ha salido nada nuevo tenemos las bestias de plata y estrellas de plata, que esto salió ayer, ¿vale? ya lo expliqué en un vídeo ayer en hitos, pues bueno, tenemos esto de artículos estéticos del estadio cosas varias, ¿vale? y tenemos calentamiento del team of the week, que salió ayer, pero no lo expliqué y en esto os da un sobre de 50.000 monedas tenéis que ganar 20 partidos en los co-opat de los rivals y os dan un sobre de 50.000 monedas, ¿vale? no tiene límite de tiempo, así que una vez acabes ganando 20 partidos te darán un sobre de 50.000 monedas, ¿vale? en objetivos, como vemos, pues no hay nada nuevo, ¿vale? una nueva sección que tenemos que comprobar día a día también si tiene contenido nuevo es moments, ¿vale? en momentos, pues bueno, tenemos campo perfecto que ya estaba el auge de Mbappé ya estaba locura futbolera estaba desafíos de mandales estaba el camino del club hitos, todo esto estaba ya pero donde más hay que fijarse en galería de estrellas porque saldrán jugadores especiales y sobrechatados por aquí, ¿vale? esto ya estaba y por aquí tenemos estos dos entrenadores que salieron especiales y poco más, ¿vale? así que aquí no ha salido nada nuevo lo único nuevo que ha salido como digo viene siendo ya ese en los partidos de marquesinas, ¿vale? aparte de los partidos de marquesinas han salido más cositas vamos ya de lleno con los partidos de marquesinas pero bueno en la tienda no puedo entrar, ¿vale? pero en la tienda han puesto un sobre de 100.000 monedas el cual nos da 16 jugadores de oro único 3 asegurados con valoración 83 o más y una ficha de food draft además de un jugador cedido con valoración 86 o superior un héroe cedido y un icono baby o medio cedido durante 7 partidos todo lo que he dicho, ¿vale? todos los artículos son intransferibles ¿vale? es el único problema, ¿vale? 100.000 monedas en la tienda o 2.000 FIFA Points pero todo es intransferible, ¿vale? y aparte de eso se ha anunciado oficialmente, ¿vale? se ha oficializado cuál será el Player of the Month el POTM el jugador del mes de la Liga Santander de septiembre el cual saldrá en FIFA 23 ¿vale? va a salir en SBC vale, aquí no es es aquí y por qué no me deja enseñaros el el Google un momento aquí, ¿vale? este SBC va a salir ni más ni menos que en FIFA 23 Fede Valverde Player of the Month tiene la misma media que el IF pero sale de MC ¿vale? el IF sale de extremo derecho que va a hacer química es un poco más difícil y este sale de MC las estadísticas pues bueno no sé si estas son las oficiales yo supongo que sí pero no sé si es mejor el IF o este pero bueno este lo puedes hacer con medias intransferibles y aquí abajo en chiquitito vemos que pone que saldrá el domingo 2 de octubre es decir hoy estamos a jueves el domingo sale Fede Valverde POTM así que guardaros las medias prepararos porque vamos a tener a Fede POTM en SBC dicho esto vamos ya pues a hacer las marquesinas es lo único que ha salido en SBC ¿vale? al acabar nos da un sobre mezcla de jugadores únicos que no está nada mal porque puede salir algo de bronce único y plata único que algunos están muy caros y bueno nos piden un SBC de Loporto contra el Braga Sevilla contra Atlético de Madrid Inter de Milan contra Roma y City contra United ¿vale? si no vais a hacer las marquesinas bueno también deciros nos da un sobre tres jugadores sobre lo común sobre jugadores electro sobre de mezcla de jugadores premium y aquí un sobre de jugadores top electro si no vais a hacer las marquesinas los jugadores por ejemplo que piden requisitos específicos del sitio del United buscar en vuestro club si tenéis jugadores del sitio del United y los vendéis ¿vale? porque vais a sacar monedas del Inter o de la Roma buscáis si tenéis en vuestro club jugadores del Inter o de la Roma y los vendéis igual con el Sevilla y el Atlético de Madrid y con el Porto y el Braga ¿vale? Derqui ¿cómo me hago los SBCs? pues bueno los SBCs son muy fáciles de hacer ¿vale? me voy a hacer mismamente Atlético de Madrid contra Sevilla para que veáis cómo se hace rápido hay que ir mirando desafío a desafío ¿vale? mi cámara tapa los desafíos vamos a cambiarla ahí está uy qué pazo perdonen no sé se ha ido el FIFA para arriba bueno los requisitos piden jugadores de España mínimo 2 España es nacionalidad español no de la Liga Santander ¿vale? jugadores de un club mínimo 3 así que mínimo 3 tenemos que repetir en el mismo club jugadores únicos mínimo 2 2 perdón calidad mínimo plata ¿vale? así que hay que buscar cuántos jugadores españoles tenemos la forma más fácil de hacerlo sería poner todo de españoles ¿vale? es una forma rápida y sencilla que se puede hacer ¿vale? si tenéis muchas cosas en el club así que bueno piden mínimo plata así que puedo poner a Fortunio para aprovecharme de ese requisito mínimo plata seguimos poniendo platas ¿vale? voy a meter a alguien del Celta por ejemplo tengo que estar atento porque hay que meter varios del mismo club ¿vale? en Barba vamos a ir poniendo por aquí full españoles otro del Celta ¿vale? como veis ya tengo 2 del Celta me faltaría solo uno más del Celta y lo tendría hecho ya ¿vale? lo de jugadores del mismo club del Granada tengo ya 2 ¿vale? lo que no sé si estoy haciendo es lo de los únicos ¿vale? 3 del Granada ¿vale? he conseguido 3 del Granada y nos pide jugadores únicos mínimo 2 ¿vale? así que hay que ajustar eso porque no hemos puesto únicos voy a quitar al que más media tenga de los que haya puesto por aquí puedo quitar a los del Celta ¿vale? porque ya he conseguido la química ya veis es muy sencillo ya he hecho el SBC ¿vale? hay que buscar jugadores únicos de hecho no voy a buscar ni que sea español voy a buscar jugador de hecho no voy a buscar ni que sea oro vamos a gastar lo menos posible plata único este tío mismamente me sirve ahí porque tengo la química y lo tengo todo ¿vale? luego voy a intentar quitar a este que tiene más media también porque al final no hemos usado los de los jugadores del Celta lo he hecho con los 3 del Granada así que voy a poner aquí cualquier jugador de plata común a poder ser de menor valoración ¿vale? vamos a Deigil por ejemplo lo tenemos y si eso bajar la valoración de bueno ya estos son jugadores de oro común 75 así que no voy a ratear eso ¿vale? así que nada como veis entregamos y tenemos los SBCs completados ¿vale? muy sencillo hacer los SBCs voy a hacer captura de bueno no esto no va a ser la miniatura del vídeo como veis los SBCs se hacen muy sencillos se hacen en un momento os ponéis a leer los requisitos los entreguéis y tal City vs United que se supone que es el más difícil ¿vale? pues bueno tienes que poner uno del City uno del United mínimo dos de la Premier jugadores de un club máximo 5 jugadores únicos mínimo 3 ¿vale? pues nada lo puedes hacer todo Premier League y ya ¿vale? por ejemplo vamos a buscar por aquí Premier para que veáis que es rápido Premier sitio United pues mira pongo uno del United ya tengo jugador del United otro del United venga único que me va a dar química aquí ya venga Hanson por aquí y por aquí Chalobá venga sencillo yo tengo el club lleno de cosas porque de todos los sobres que he abierto no he entregado casi nada todavía ¿vale? todavía no salió ningún SBC interesante así que no he entregado casi nada más roca por ahí tenemos a Dallas tenemos a Bentancur venga para ir poniendo jugadores únicos en el SD no tengo nada normal jugadores SD no es normal que tengamos ¿vale? en el extremo derecho tampoco así que voy a poner cualquier jugador de la Premier ¿vale? en el extremo derecho para no calentarme la cabeza como Walcott por ejemplo y en el extremo izquierdo no sé si tendré algo no tengo pues venga cualquier jugador de la Premier igualmente la química yo creo que la tengo ya ¿vale? así que nada me falta un poquito de química ¿vale? ahí sí que me falta un poquito de química y me falta un único ¿vale? pues nada pondría un delantero centro por ejemplo que pueda cambiar a SD delantero centro de la Premier único importante eh mira este lo puedo cambiar a SD sí pues DACA lo puedo cambiar a SD así que pondría yo por aquí a DACA y ahora cogería y para que me dé la química haría tal que así cambiaría a DACA a SD y como veis tengo el SBC completado como veis es muy rápido de verdad simplemente poner un montón de jugadores de la Premier en este en el de antes un montón de españoles y así con los requisitos que te pidan y te haces el SBC en un momento ¿vale? así que nada chicos ponedme en los comentarios que os ha tocado las marquesinas dejad vuestros super y suscribiros y nos vemos en la próxima ¡Adiós!